Corrupto, se jacta de moralista. Qué difícil para los peruanos es elegir bien, es decir, elegir a gente íntegra, porque no la hemos achuntado en ninguna. Con Cateriano, él sabe quién soy yo y yo sé quién es él. Nunca he ido a su casa, él nunca ha venido a mi casa. O sea, no es una amistad, no es mi amigo. No, no nos hemos hablado. Pero sí nos hemos cruzado mucho antes de estos incidentes y nos hemos saludado. O sea, repito, nos reconocemos mutuamente. Entonces, yo soy tolerante en general, yo soy dialogante y permisivo de muchas cosas, excepto de la corrupción. Excepto de la corrupción. Con el corrupto, ni a la esquina. Eso es lo que he aprendido en política. Y me ha ido bien. Me ha ido bien deslindando de la corrupción. Y afuera, largo, no quiero saber nada con los corruptos. Nada, nada. Pero ni el saludo, ¿no? Entonces, esa es la relación que yo tengo con el presidente, entre comillas, Aureo Segarra. Y no es que lo conozca, sino que las referencias que yo estoy recibiendo de Aureo Segarra son patéticas, ¿no? Realmente perniciosas, ¿no? Es un mal tipo. Eso es lo que me dicen mis amigos, ¿no? En quien yo sí confío y conocen a Segarra, ¿no? Entonces, hay que cortar por los A, ¿no? Con este tipo de personajes, ¿no? De traficantes de puestos para el Congreso, ese tipo de bajezas, ¿no? Entonces, con él, ni hablar. Cateriano me parece un tipo oculto, ¿no? Este, yo sí creo que le falta deslindar de la corrupción, ¿no? Este, yo deslindé de la corrupción con fuerza popular. Precisamente eso. Y Cateriano no deslindó de la corrupción con el humanismo. No tiene eso que se llama vergüenza, ¿no? Porque tú y yo todos hemos cometido faltas en nuestras vidas, pero uno tiene vergüenza. ¿No? Este, uno miente y se siente avergonzado y arrepentido y trata de corregir. Pero Vizcarra no tiene problemas con lo que está haciendo. Es terrible, pues, porque no hay vergüenza. Cuando no hay vergüenza, bueno, todo puede pasar, pues, ¿no? Gonzalo y Drago Kicic, ¿no? Ambos amigos de muchos años, inclusive Drago más que Gonzalo, este, que nos conocemos 30 años, ¿no? Este, por IPAE, por los Cades, por ahí, ¿no? Bueno, cuando uno no es abogado, pero más o menos entiendes de algo de legalidad, a mí me han explicado, el señor Aspilla y el señor Fregunt, y me han mostrado un acta donde, mediante asamblea general de miembros del partido, todos por el Perú, el señor Segarra ha sido separado primero y expulsado después. Ahí consta, ahí consta y hay una motivación. Entonces, el señor está expulsado según las actas de las asambleas de los militantes. Es que las fichas tienen una numeración secuencial de todos los militantes del partido de Todos por el Perú, precisamente para evitar que puedan entrar fichas por otros medios, ¿no? Porque tiene que haber una correlación y las fichas van pre-numeradas desde el que inscribe, que es el partido, ¿no? Entonces, sí, a mí me llama profundamente la atención cómo pueden haber habido dos inscripciones que no hayan guardado la secuencia, ¿no? A mí, los administradores del partido me decían, es imposible, o entras tú o entra, Cateriano, porque nosotros hemos seguido la secuencia y ahí está pre-numerada. Entonces, los números, el número mío es solo para mí, ¿no? No puede haber otro con ese número, ¿no? Y bueno, han entrado. Eso que lo explique el jurado electoral que realmente confunde a medio Perú. Mira, yo fui por Fuerza Popular invitado. En ese entonces no había que inscribirse y yo no quise inscribirme. Y yo pensé, ¿no? Que servía a ICA, servía al país y servía a Fuerza Popular deslindando con la corrupción, ¿no? Porque yo hablé con ella previamente. Por supuesto, en ese entonces Keiko era una estrella del rock, ¿no? Y ahora es otra cosa. Pero esa estrella de rock estuvo de acuerdo conmigo en que era cero tolerancia a la corrupción. Y la verdad que yo me sorprendí como al día siguiente de haber ganado la elección del gobierno regional, los mismos congresistas de Fuerza Popular y otros partidos también empezaron a llamar a, por supuesto, los favores típicos, ¿no? Y tengo una relación de militantes y que hay que darle trabajo y peor aún, tengo estos contratistas que son excelentes y tienes que contratarlos, ¿no? Eso hay en el Congreso de la República. Sin embargo, en honor a la verdad, Keiko jamás, jamás me dijo eso. Nunca, nunca. Y parte de su gente y su gente bien cercana. Y pedía bien. Y pedía bien, ¿no? Bueno, a esos los mandé a rodar, como se dice, ¿no? Los mandé a rodar y eso empezó a generar esta sensación de que yo había sido, digamos, firme frente a la corrupción. Keiko se quedó muda hasta que después salió con la versión de los congresistas. Yo era el corrupto, ¿no? Yo era el traidor, ¿no? Yo era el traidor, ¿no?